Pasamos de inmediato, me dicen que hay un extra en este instante del departamento de prensa, hay una situación que está ocurriendo, adelante prensa. Adelante prensa. Comenzamos la primera edición del noticiero estallar de mentiras verdaderas. Esta noche nos visitará una indomable mujer, actriz, comunicadora social, jueza de la farándula y además enterísima de buena moza. Una princesa y un ángel en el set. Los secretos también de ella misma, la inigualable Francisca Merino. Bachelet asume responsabilidad del caso 27F. Los marinos cantan canciones xenófobas y los homosexuales quieren adoptar hijos. Estos temas serán debatidos por el panel político más sincero, compuesto por mis queridos amigos, la compañera Carol Cariola, Jaime Parada, Max Pavés, futuro colega Alejandro Guillé. Por supuesto, entre grandes estaremos esta noche. Y lo más importante de esta noche, el diputado de la república más guapo, más galán, más simpático, más carismático. El candidato a senador que les habla, Iván Moreira, grande Moreira, por algo será. Pero antes, antes, la agencia Together se enteró que este diputado sueña con ser rostro televisivo y le tiene preparada una asesoría. Vamos con la nota. ¿Cachaste que el diputado Arena le prestó ropa a los militares? Ese siempre anda hablando güey. Diputado Moreira, un gusto tenerlo por acá. Ya sé, viene a buscar asesoría para senador. Tenemos la estrategia para ganarle a la ENA. ¿Que quiere entrar al mundo de la televisión? Está peludo. Es que no cualquiera entre este mundillo. Por lo general, es al revés. De aquí, lo mandamos pa' allá. ¿Y así como qué le tinca? ¿Algún programa juvenil? Yo sé que usted baila, ¿ah? Bueno, ¿ah? ¿Por qué no lo repite? Eh, eh, eh. ¿Baila bien, güeyón? Ya, le tenemos un nombre. Carmen Moreira Dance. El loquillo de la derecha. Ah, ¿y quiere algo más para la dueña de casa? Tenemos algunos programas. Amigos y rivales. Pero, ¿tendría que actuar con chau? Separados. Está usted, el gobierno y el reguero. ¿Tampoco le tinca? Salió miedo, difícil usted. Ya no se me ocurren más cosas. Tengo un papel principal. Es una película que se llama No. ¿Le tinca? Pero no le tenemos mucha fe. ¡Ya sé! ¡Hagamos un docu-reality! ¡Buena! Pero necesitamos un conflicto. ¡Huelga de hambre! ¿Que ya no hace huelga de hambre? A ver, usted fue bombero, ¿cierto? Sí, ahí está, pues. Lo grabamos apagando el incendio. ¿Que tiene la manguera jubilada? ¡Chuuu! Bueno, mejor dedique a hacer lo que usted sabe. ¡A la política! La política, donde ya le tenemos un jingle. ¡Un jingle pa' la campaña! Todo es un matecito. Y disfruta. Un titán de la política, el hombre de la UDI va por senado. Apoyó siempre a Tartita y no se hizo loco cuando él cayó. Hasta ahí su huelga de hambre y al almuerzo terminó. Ahora va de candidato al oriente de Santiago y no va de designado. ¡La bomba el copero! Con Moreira, por fin en la calle no habrá más delincuencia. Tiene muy buenas ideas, como quien vuelva el toque de queda. Con Moreira, la política no irá más en decadencia. Él sabe cómo te llamas. Y dónde vives, y dónde vives. ¡Como en los 70! ¡Le gustó! Ya vos diputados, pero ¿pidele el socio? ¿No ve que la polola de este es Camela Vallejo? Y me dan a puro frisquearme en la casa. Ahí está la asesoría de los suaves para nuestro primer invitado de la noche, Iván Moreira. ¿Ha cumplido, diputado, en parte su sueño, como nos entramos por ahí, que era de trabajar en televisión? Bueno, mira, a mí siempre me gustó desde joven y de niño la televisión. Fui locutor de radio en mi juventud. ¿Eso es un mito lo de la buat, que animaban a una buat? No, mira, mira, lo que pasa, esto es muy simple. La gente es muy envidiosa cuando uno empieza de abajo. La gente es envidiosa. Muy envidiosa, muy... Y yo te quiero contar de que en aquella época en Magallanes, en la época de la guerra, en el 74, 78, cuando teníamos los conflictos con Argentina, yo tenía un programa en la radio polar de Punta Arenas que se llamaba Buenas Noches, Buena Música, para los que están solos o se sienten solos. Y ese programa iba de 9 a 12 de la noche. Y ahí iba a un lugar que estaba al frente de la radio polar, en calle Colón, en donde había un restaurante parrilla show. Restaurante parrilla show Cosa Nostra. ¿Así se llamaba? Así se llamaba. ¿Cosa Nostra? Mira qué curioso. Entonces, eso en la noche, a las 12 de la noche, había un show, y en ese show se presentaba un candidato, perdón, un alcalde. ¿Un artista? No, un artista de Santiago. Yo te quiero recordar que en aquella época no había televisión directa para Punta Arenas. Todos los programas llegaban en pasado. Entonces, era toda una celebridad cuando iban cantantes. Y eso era todo. Lo que pasa es que en el tiempo, cuando yo ya me vine aquí a Santiago, ese local se transformó en un local malulo. Ah, después. Entonces, entonces, alguno, claro, entonces pasó a tener otro nombre. Otro giro. Entonces, como en política hay unos que les gusta jugar sucio, bueno. Pero yo estoy tranquilo porque lo importante es pesar de abajo, trabajar. A mí no me han regalado nada. Perdón, y si hubieran animado en una guada, no tienen nada de malo tampoco. O sea, no es ni un delito. Ni ningún delito. Todos los trabajos son dignos. Cuando se hacen dignos. Exactamente. Y usted tiene algo que en televisión se valora, que es, se preocupa de su look. Está todo combinado, el zapato, el calcetín, el pantalón, la camisa. ¿Quién lo asesora con el look? No, he aprendido con el tiempo, güey. Porque a los hombres nos cuesta, naturalmente, entender los secretos del look. Es que yo te voy a decir una cosa. Yo soy hombre de negro, hombre de azul. Y te voy a explicar por qué. Porque siempre se oculta la gordura detrás de esos colores. Entonces ahora, como estoy flaquito, trato de usar colores más alegres, más juveniles, porque tengo que estar en la mejor forma moreira 2.0 para esta campaña que se nos viene fuerte. Y el rojo, ¿no le gusta? No, se me gusta el rojo. ¿Sabes por qué? Yo no le temo el rojo. Yo uso rojo. Ya. Pero no muy rojo. Ya. Y te voy a explicar por qué. Porque el rojo es sentimiento, es pasión, es fuerza, fuego. Es la sangre. La sangre. Así que no es patrimonio de la izquierda, el rojo. Ah, está bien. Oiga, usted también, siempre lo vemos, de hecho los periodistas de política, siempre hablan de Moreira como el vocero, ¿cómo me dicen? De vocero de verano le usan. Bueno, la verdad que desde hace 20 años yo me he quedado de vocero en la UDI. Y fundamentalmente me he quedado de vocero en la UDI porque, fíjate que en el verano uno puede decir muchas cosas que en los otros meses del año no puede decir. Hay más espacio. Hay más espacio, uno puede desarrollar más ideas, vender más pomadas. Ahora, ¿eso usted lo ofrece? No, no, no. Porque es medio injusto que el resto esté en Cachagua y Moreira, ahí en la sede de la UDI, en la calle Suecia. Si no, no van a Cachagua. Bueno, Cachagua y sectores aledaños. No sé en Cachagua, ante todo. Y si yo fuera socialista, ¿dónde me diría que estoy...? Cachagua también, pues si andan a las mismas. Si no, venga aquí. Está bien, está bien. Está bien, está bien. No, mira, lo que pasa es que yo, la verdad que antes nadie quería quedarse. Y se empezaron a dar cuenta, y yo me estaba haciendo el pino hace unos tres años atrás, en que tenía acaparada la televisión durante esos dos meses haciendo noticias. Antes, para, un poco para, para fiscalizar a los gobiernos de la concertación, y ahora en la posición de proteger y defender a nuestro gobierno. ¿Es autocrítico, Moreira? Sí, yo soy autocrítico. Veamos las imágenes de lo que fue su participación reciente al aire, para ver qué cosas hay que potenciar en esta carrera de televisión. Adelante. Me dicen que hay un extra en este instante del departamento de prensa. Hay una situación que está ocurriendo. Adelante, prensa. Adelante, prensa. Comenzamos la primera edición del noticiero Estallar de Mentiras Verdaderas. Esta noche nos visitará una indomable mujer. Está nervioso Iván Tris, comunicadora social, jueza de la farándula, y además, enterísima de buena moza, una princesa y un ángel en el centro. Iván Moreira se imagina, estamos al aire, por si acaso. ¿Usted se imagina a Iván Moreira leyendo efectivamente noticias, o haciendo algo así más estable en televisión? Sí. Pero incompatible con el rol de senador que busca. ¿Será para después? ¿O en sueldo reculeque? ¿Será en la carrera de televisión Iván Moreira? ¿Para después de ser senador o en vez de ser senador, si es que no? No, no, mira, son sueños que a uno le gustaría desarrollar. Es como que me preguntaron, mira, yo admiro mucho a Alejandro Guillé, en su condición de periodista, de lector de noticias. Se me enojó un poquitito, me dicen algunos, porque yo dije que también admiraba mucho a Amaro. ¿Ya? Porque yo dije, a mí, yo admiro a Amaro, pero sin el acento. Está bien. ¿Y se nos fue a Amaro? ¿Le mandaron un recado? ¿Le mandaron un recado que se nos fue a Amaro? No, parece que me le gustó mucho la broma. Pero, ¿lo llamó por teléfono? No, no, él no. ¿No le dijo, Iván, qué estás diciendo? ¿Me estás fascinando con mi acento? No. Ya, pero Guillé, pero Guillé le gusta. ¿Vienen un rato más al panel? ¿Usted se podría quedar al panel para compartir con él? Un ratito, un ratito. ¿Un ratito? ¿Un chiquitito? No, sí puede ser más grandecito. Ah, ya, perfecto. Oiga, ya, entonces, esto es como un anhelo, un sueño, porque hay muchos de... Así como Guillé pasa de la televisión a la política, Moreira podría pasar de la política a la televisión. Y me hago rico como Guillé. ¿De dónde se ganará más plata? No, en la televisión. ¿En la televisión? Claro, todo depende del régimen. Todo depende del régimen. Ahora, es como los equipos de fútbol. En la Chile, en Colocoro, en la Católica y en la Selección, están sobredimensionados en sueldo. Pero los canales más chicos, como este, se nota. Aquí se paga lo justo. Sí, yo sé que usted gana 50.000 dólares mensuales. 50.000 dólares mensuales. Cambiamos de tema, porque puede estar bien impuesto en tema. Pero hay negocios asociados también. Bien, por ejemplo, en la televisión está la posibilidad de hacer publicidad para retail, para otras cosas. ¿Cuál es el negocio asociado a la política? Es que la verdad que, mira, yo siempre digo lo siguiente, yo no tengo ningún negocio, he sido malo para los negocios. Y siempre cuando hacen alguna crítica sobre la transparencia, yo digo, yo no tengo ningún problema. Vayan a la página web, ustedes van a encontrar ahí lo que tengo, lo que debo. Ahí está todo transparente. Está todo transparente. ¿Usted vive de la política? Sí, yo... ¿Hoy vive de su sueldo? Yo vivo de mi sueldo de parlamentario. ¿Has jugado tú alguna vez al cuál y por qué? No. Ah, un juego clásico de nuestro programa. Se llama ¿Cuál y por qué? Yo le muestro una situación y usted me dice ¿Cuál y por qué? Ya. Vamos con la primera. ¿A cuál y por qué? ¿Cuál y por qué? ¿Campaña limpia o campaña con harta paloma? ¿Cuál y por qué? No si las palomas son palomas de la paz. ¿Y por qué? Porque yo creo que ese me lo he ganado y porque creo que desde el Senado... No, 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 estoy seguro. ¿Cuál de los dos modos de hacer campaña le gusta más? ¿Minimalista como vemos acá o llenando de palomas todos los sectores? No, yo diría más... no tanta paloma. ¿No tanta paloma? No, yo creo que... es que como el nombre es marca registrada... Yo diría que... pero ahí le faltó el grande, ¿eh? Grande Moreira. Entonces nos quedamos con esa donde hay una sola. Sí. Más que con la otra donde hay altas fotos. Sí, pero voy a tener que colocar... No, tengo que dispersar eso porque son fotos reales, ¿eh? Sí, está bien. Oye, primero que todo ya tengo a quien contratar para hacer el jingle. ¿Vale? Ya vea. Tengo a quien contratar para la diagramación y la gráfica. ¿Ve? Así que yo le voy a pedir al director que me regale después en un CD la grabación completa del programa, me dé los datos de las personas. Todo va a ir en ese propio CD. Siguiente pregunta. ¿Cuál y por qué? Adelante. ¿Cuál y por qué? ¿Cuál le gusta más? Mira, la verdad que... Bueno, estamos hablando de una foto para la campaña. No puedo repartir mi sentimiento. Tendría que repartir los 50 y 50 hoy día. Mira cómo son las cosas del año. Se quedaría mitad y mitad, ¿eh? Sí. ¿Saldría abrazado a lo mejor al brazo derecho con Piñera y al otro lado con Augusto Minoche? Pero Piñera no querría porque oró por el no. Pero si son photoshop, da lo mismo. No, no. ¿Para qué le va a preguntar? No, yo tengo cariño por el presidente porque me ha considerado mucho y... Ya, pero supongamos que viene un tipo con un fusil, se lo pone en la frente y le dice... Moreira, tiene que elegir uno. ¿Cuál y por qué? Es una situación ficticia, eso nunca va a pasar. Bueno, si alguien me coloca, bueno, he de morir por los dos. No, pero cómo, ah, cómo se va... ¿Se va a inmolar? No, los dos, compadre. ¿Los dos? ¿No se decide por ninguno los dos? No, los dos, porque a los dos le tengo mucha estimación. Pero, ya, está bien, yo sé que uno puede querer a dos personas, pero ahora el corazón se inclina para algún lado. Mira, yo te voy a decir, mira, el general Pinochet es una persona que yo le tengo mucho respeto y lealtad, ¿ok? Pero ya es parte de una historia que nosotros no fuimos capaces de defender y que se contó, historia que se contó y que se escribió con la mano de la izquierda. Y la otra es, digamos, en el futuro un presidente que votó por el no, pero que se ganó a mucha gente del sí por ser un proyecto de futuro y se transformó en el capitán futuro Sebastián Piñera. ¿Capitán futuro? ¿El capitán futuro antes era Ricardo Lagos? No, 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 el capitán Planeta. Ah, capitán Planeta, la capitán Planeta, ecologista. ¿Cuál y por qué? ¿Y cuál y por qué? Tercera pregunta, adelante. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿cuál y por qué? ¿Cuál y por qué? ¿Con cuál se queda Moreira? ¿Con Machuca la película o con no? ¿Con Machuca? ¿Por qué? Porque creo que, aunque a mí la película, hay partes de nuestra historia, de nuestro vivir, que yo tengo una apreciación distinta, pero creo que ahí se está, es una película con una, ¿cómo te dijera yo? ¿Con un argumento? ¿Con un guión? ¿Con un guión? En cambio yo creo que el no, aunque he tenido muchas diferencias, así que quiero ser cauto para no pelearme más con Don Larraín. No, no, yo te quiero decir que yo creo que no es una película publicista. ¿Publicista? Yo creo que es una película más de marketing. Yo la vi, no la había visto, pero la tuve que ver. Pero yo creo que son películas totalmente distintas. ¿Usted no vivió esa interna como se muestra en la película del no? Es que yo creo que ahí no se muestra la realidad y yo creo que el valor, el valor, el valor independiente que yo no comparte esa historia, los protagonistas de esa historia no están en esa película. Ahí lo que hay es marketing, es publicidad. ¿Qué faltó? ¿Qué protagonista faltó? No, yo creo que faltó la realidad. Faltó lo que, la historia de Machuca. ¿Pero quién es? ¿Usted que los conoció? No, pero es que yo no quiero hablar de personas, pero yo lo que te quiero decir es que faltó más la realidad que se vivió, la historia, el momento. Porque esta es una película, de alguna manera, cómo hacer del no un instrumento para ganar. Ahora, yo te quiero decir que la gente que fue protagonista de esa época no está muy conforme con esta película. Porque ellos se sienten de que los verdaderos protagonistas fueron ellos, no los publicistas, no la gente de marketing. No la gente de marketing, claro. Y eso se ha escuchado en más de una oportunidad y ellos dijeron que los que crearon la película, que tomaron una línea argumental de varias y en base a eso fueron... Pero yo me quedo con Machuca. Si usted me hace elegir por una de las dos, Machuca. Bueno, como nosotros sabíamos que usted no tenía mucha onda con la película, no, los mismos muchachos que le van a hacer la campaña senatorial y que le están haciendo el jingle y todo lo demás, le prepararon una versión ad hoc a Iba Moreira. Ya se la va a mostrar. Ahí, pero es para que sepa. Ya. Ya le va a mostrar la versión ad hoc a esta disputa entre el no y el sí. Ya, y de Machuca, ¿le gusta? ¿Qué mira, Moreira? No, que estoy viendo al senador que viene entrando. ¿Cómo senador? ¿Ya lo nombró senador? Senador, senador. Entonces, tiene que ser primero candidato a Alejandro Guillén, por supuesto, de él le estamos hablando. ¿Pero irá a ser candidato? Tiene que ir a primaria y eso. Sí, pero el tema está que si va a ser candidato va a tener que irse a la red. Porque no podemos tener políticos aquí en la red. Por supuesto. Hasta un tiempo razonable. Claro. Si las elecciones son en noviembre, yo creo que tendrían que pagarle la indemnización, aparte de... ¿Eso va a renunciar? Agosto. ¿Qué indemnización? Agosto. No habla de intimidades, dice. No, agosto, no, vitales. Ah, vitales. Hablando de la historia antigua. No, en agosto tendría que irse, porque a ver si pasa agosto. Oiga, pero está... Menos mal que lo admira. Ya. Iván Moreira, tenemos la película... No, si os puede darme. ...que a usted le va a gustar. Ya, listo. Esta no es la película del no, esta es la película del sí. Este verano, vivimos en uno de los momentos históricos más importantes de este exitoso país. Necesitamos que canten a Maldonado. Yo tengo el número. Estamos perdiendo el tiempo. Si todo Chile está de acuerdo, que se quede mi general en el poder. Pero hace tiempo que no votamos. Les vamos a presentar el logo con el que vamos a ganar. ¡Talarraja! 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 Chile. Un país ganador. Sí, sí, porque decimos que sí. ¡Vamos a ganar! ¡Estoy seguro, mamá! ¡Estoy seguro! Porque yo creo en mí. Sí, la película. ¿Te gustaba así? Claro, pero el sí vuelve en una nueva versión. A ver. En la versión que tenemos hoy día. Sí al desarrollo, sí al crecimiento, sí al pleno empleo, sí a una mejor salud. ¿Qué habría pasado si hubiese ganado el sí en el plebiscito y continúa Pinochet en el poder? Bueno, yo creo que hubiese pasado de que se hubiese restablecido la institucionalidad completa en Chile, porque hubiese habido un parlamento. Pero eso igual ocurrió. Claro, pero yo creo que las cosas se hubieran dado totalmente distintas a como se dieron, pero perdimos. Y yo he perdido doble últimamente. Perdí con la película del no que me ganó, y perdí hace años atrás con el sí. Pero este país, como lo conocemos hoy día, 2013, ¿tendría algo distinto si Pinochet hubiera ganado el plebiscito? No, yo creo que Chile... A ver, yo no creo que si Pinochet hubiese ganado, Chile hubiera sido muy distinto hoy día. Porque no se trata de los gobernantes, se trata un poco a donde están apuntando las nuevas sociedades. Y esta nueva sociedad empoderada, no es que nosotros vayamos cuando los demás vienen de vuelta. No, yo creo que nosotros Chile es un país en que está en sintonía mundial con todos. Tiene que ver con los modelos, más que con la... Sí, tiene que ver un poco con los modelos, pero hoy día todos usan el mismo modelo. Con algunos matices. Bueno, con algunos matices, pero yo lo que te quiero decir, de todas maneras, hubiésemos llegado a la sociedad de hoy día. Porque hoy día existió una sociedad con un elástico que se estiró, 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 hasta que se cortó. Hasta que se cortó. Entonces, hoy día, ¿cuál es lo que tenemos que hacer hoy día nosotros? Es sintonizar con esa sociedad. Escucharla con las dos orejas. Y eso no significa, y ahí están equivocados algunos amigos de la alianza, que algunos piensan que sintonizar con la sociedad significa renunciar a los principios por los cuales tú has luchado. Y yo creo que al contrario, yo creo que las cosas son totalmente compatibles. Iba Morir, le voy a preguntar otra cosa. Hace un rato le pregunté por lo del aguate, eso se animaba en los aguates, y ya me dijo que era un mito. En Wikipedia dice que usted salió del cuarto medio a los 21 años. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, pues. ¿Es verdad? Es verdad, pues. ¿Cuántos años repitió? No sé, es a los 21, a los 20. Yo repetí dos años. Un año por razones políticas. ¿Cómo repitió por razones políticas? Porque lo que pasa es que yo era dirigente en la época del 72, en la época del 70. Yo era presidente de la Juventud Nacional en Punta Arena. Y la verdad que esos años la política era muy intensa, dividía mucho a los chilenos. Bueno, yo me dediqué bastante a politiquear, y eso por inasistencia. ¿No es que los gobernantes en aquel entonces lo hayan excluido? No, no, no. ¿No fue una víctima de esa maldita izquierda? Y, bueno, fueron dos veces, pues. Uy, te leo, uy, uy, mira, averiguaste todo eso. ¿Eh? No, es verdad. Y otro año, porque me vine a Santiago y después volví. Bueno, yo era un niño medio desordenado. ¿Y hoy? No, me costó harto desde la... ¿Está enrielao ya? Sí, yo creo que a los 50 ya me ordené.